Bueno, le puedo tocar hace muchos años, unos pocos años atrás, yo estaba en Chiquitín y que veía siempre los hermosos de ellos. Y en Chiquitín sacaban una serie que era algo similar, pero vamos a acabar. Sacaban una serie con un pitiladiador de color rojo. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo, Chiquitín? ¿Qué se llama? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!